Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona 5 Royale, estamos en Mementos desde el otro día que lo dejamos aquí he estado recorriendo todo Mementos arriba abajo buscando sellos hemos conseguido pues las semillas que nos habían quedado pendientes de los palacios algunas quedan como tres o cuatro, vale para tenerlas todas y bueno hemos intentado pues conseguir los sellos que me quedaban pendientes estos sellos de aquí para aumentar pues el nivel que subimos, los objetos y dinero pero bueno hay algunos sellos que todavía no han aparecido así que tendré que volver a recorrer Mementos y espero que en este desenlace de este capítulo podamos volver todavía a Mementos porque estamos en el 24 de diciembre y es de alguna manera el final del juego base así que vamos a ver el último piso de Mementos hasta ahora, la profundidad y aquí es donde vienen las cosas bueno pues vamos a seguir, yo creo que lo tenemos en nivel 75, va muy bien de nivel no se había pensado que, no no hay más, es el final, es el final es el final aquí la gente se baja Muy guapo, ¿no? No podemos volver Muy guapo, ¿no? 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 Y bueno, pues aquí tenemos a gente Venga, no me jodas, qué burra de gente hay aquí Parece que está intentando pasar por la puerta Pero, ¿por qué hay tanto gentío? Yo diría que la puerta de las mantinas raya Habrá que buscar otra forma de entrar A ver qué me dice Haru Yo, ¿yo pelear? Vale, voy a hacerlo lo mejor que pueda por ti Vale, esto es para escoger Tenemos aquí las alcaidesas para hacer Mejorar a las personas Después de todo lo que te ha pasado, ¿sigues queriendo evadir la situación, recluso? No piensas rendirme No piensas rendirme ¿Que no? Ayudar al recluso por nuestra habitación es nuestro deber Vale, te echaré una mano ¿No hay cura? Estoy de regular algo de espíritu y salud Ah, pues no sé Hostia, ahora averiguo que esta es una cura Muy bien, buen detalle Buen detalle Bueno, ahora voy a bajar por aquí Hay que pasar por aquí Vamos al turrón, ¿no? Parece que podemos entrar por aquí también Tened cuidado, ¿vale? Este sitio me da muy buena espina ¿Por qué será? Las sombras de antes estaban intentando entrar aquí, ¿no? ¿Para qué? ¿Esto es un palacio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh! Oh! A ver que enemigos tenemos? Vamos a ver que tal estos. Eh... Más Frey. Validad y crítica aumentada. ¿Quieres hacer daño a estos? Bloquea. Vale. A ver, no hay miedo a que es nueva. Vean. Toma. Y el 36. El parcio de todos. ¿Mona escapó de aquí? ¿O Mona es el resto del palacio? No. 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 Pero... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Ataquemos! Ya Ola Ola No toca Ahora no podemos hacer juego a ese tipo de enemigo, si me acuerdo, no la leemos, ha vuelto a aparecer, se lo gana y vuelve a aparecer, es eso, joker, prueba de activarlo, vale, ¿qué narices está pasando? Relájate, no creo que sea una trampa, prueba de darle de nuevo, joker. ¿A vuelta a la normalidad? ¿Qué ha sido eso? Seguro que esta prisión oculta más secretos, que parece que estemos en un punto muerto, pero será cosa del sistema de seguridad, si lo desactivamos podremos seguir avanzando, ¿no? Eso creo, pero necesito investir un poco más, hazlo de nuevo, joker, me parece que se apaga de darle, así que no puedo ser muy peligroso. Había uno por debajo, por eso, en la base de la derecha, porque tenemos que saltar. Cambio de color, así que el color de los círculos cambia cuando pierde las pisas, joker intenta que todo el suelo se ponga azul. Oye, pero no tenemos ni idea de cómo se va a pasar si es peligroso. Venga, hay que tener un poco de fe, tú decides, joker. El dispositivo de desplendio en color azul probablemente tenga que ver con el color del suelo. Cuando habíamos puesto los círculos de color azul, el dispositivo ha cambiado. joder, esta cosa, ¿no? No era para saltar, yo pensé que la base de la derecha era para saltar. He abierto, mola. Entonces el dispositivo no solo es un interruptor, sino que también es pared para que nos corte el paso. Qué complejo. Si es una prisión, es normal que haya medidas de seguridad estrictas estrictas, pero los reclusos no quieren ir. Han suerteo las medidas de seguridad. Dirigidos al lugar de inmediato. Que no se escapen. A tomar con calma por una vez. Salta, aquí no saltas. Puedes center por una vez que conseguimos. ¿Puedo entrar? No, este es donde venga. De nombre metido. Hasta la velocidad. Na vez. Todos los funcionarios? De nuevo. Guau, tío, ahora esto aquí es el mejor sistema, me parece porque voy a estar la magia si ya va no, 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 no ¡Para algo no incluye! ¿Tengo saldado? Nada. Nada, nada. ¿Las sombras están ciegas, eh? ¿Hay un interruptor ahí al final, no? ¿Qué retrasaréis? ¿Tomar mejores decisiones respecto a vuestra vida? La felicidad es mucho más simple que ganar cosas. A decir verdad, me sorprende que disfrute de su vida aquí. Bueno, pues hay que tirar por pasillo y por delante. Me he equivocado. Voy a las baldositas. Amigo. Oye. Este circo ya está azul. Quiero que el mecanismo es el mismo que tenemos que hacer, que salgan todos azules. Ya, pero si está... Vale, no me la activan este. Sí, pero si está. ¿No soy de un circo ya saltar, no? Sí, pero hay que ir a darle otra vez Vale, hay otro pavo ahí hablando El camino correcto es este No hay otros caminos, no hay bifurcaciones ni nada Corro silencioso Algún día ese esfuerzo será tu sustento Pero hay que aguantar, no importa cuánto daño te hagan ni cuánto te humillen Al final todo es por tu bien Casi debería estar agradecido Esto es justo al que me merezco No debes escuchar eso, yo antes pensaba lo mismo Wow, el trozo Al llegar ese muro tengo que matar a este Tío, sí Vale, este es el fuego Recordemos, el fuego Me sale la cruz como no se lo hagas Vamos a ver daño físico colosal a un enemigo Uy, la madre de Dios Tremendo Nos quita mucha vida ¿Esto qué? Una habitación segura ¿Qué? ¿Qué? ¿4, tests de drog uت lamentablemente? ¿Qué? 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 pero aquí se ha quedado un poco tocado a todos los aliados a ver si va a venir un remake y me lo va a tocar, me lo va a hostiar, hay que hacer las baldosas otra vez de puzzle vale esto está aquí por alguna razón, no puedo saltar ni nada otra puerta pero que cojones, da la impresión de no tener fin a donde conducirá no me esperaba para nada que quedara tanto por recorrer pero cada vez siento más cerca el tesoro, vamos por el buen camino ir abajo montad, en el tiempo que voy andando uff, se viene boss un poco preocupado Kamoshira Madarame Kanishiro Okumura no está porque está muerto He sido si De la Kechi tampoco estará ¿No? 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 No? ¿No? 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 ¿Estas gente son las que hemos mandado a nosotros? Tengo un Trump ya. Pero... Tengo del oké. A saber que estálli muy grande a nosotros. ¿No? Tengo un místice de contestar cosas que no vamos a haceritos. Tenía poquito tonterías como mejor las que nos tuvieron elết. Un placer para исторeren en los tiempos. ¿No? No quiero ser ¡Suscríbete al canal! 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 sí hemos recibido daño aquí y tener cuidadito Macoto ha recibido daño Amigo Uff, ese es fuerte Ese es fuerte Morgana, salvación A todos Ya o, ya o Hostia Guau, la lleva al lado Vale Debería Momento Debería anular todo lo que nos ha hecho ¿Dónde está de todos los aliados? Es muy pronto Voy a usar esto Pero Ej ¿Qué? Me quedamos estampado Tiene miedo No va a hacer nada Podemos oír A ver No es una derrota Eso no está pronto No puedo asaltar nada De alguna manera aquí Te ha vuelto a aparecer Vete, vete, vete Vete, vete ¿De aquí qué? ¿Qué? Ay, amigo Te voy a ir al final Si o si Te voy a ir por ahí Si o si Te voy a ir por ahí ¿Tiene miedo? ¡Mete! ¿Qué dice este? ¡Jua! ¡Cuántos pisos tiene esto! No hay forma de cambiar el mundo, todos pensamos igual. ¿Por qué no nos unís a nosotros? El mundo llegará pronto a su fin, así que sería lo mejor. Cuando convence a esta gente, a pesar de que una prisión es un buen lugar para vivir. Será en algún momento de su lástima se avisa. ¡Vamos! ¡Bajamos! ¿No puedo subir? ¡Sí! ¿Qué? ¡Ah, vale! Detrás de esas columnas... ¡Ahí hay una habitación segura! Vamos a esperar a que tire hacia la izquierda. Bueno, es seguro. Bueno, está en el segundo lugar. No he esperado a que fuera un palacio, la verdad. Esto de las profesionales de Momentos. Me sigue haciendo un combate ya. vale, tenemos ahí algo a la derecha importante, pero no sabemos que enemigo nos vamos a encontrar, intentamos conseguir ese cofre pues no me apetece vermelas con ese espera, tiene algo detrás, y si lo está protegiendo ahí detrás hay algo que brilla ¿qué será? se me hace la pena protegerlo, por hecho que no será útil, ¿qué crees Joker? ¿nos apretamos a él para arrebatarlo y lo protegen? a poner vaya, me imagino que sois los forasteros de los que tanto he oído hablar, que estaba esperando danos lo que proteges ah, cierto, es lo que necesitáis para seguir adelante pero escuchadme, con atención jamás será vuestro, al fin y al cabo yo soy yo quien lo defiende hostia esto tiene que hacerle daño a bendición fijo bagoto wow, es débil a Johanna voy a decir que el Sapo Joker era más fuerte que esto no creo que les vaya a hacer daño juego y tenemos fuego a ellos ¿cuándo sería? vale están todos hablen de alma inmortal ¿este qué? son un idiota se esforzaría para tratar de cumplir sus sueños aquí cualquier deseo puede hacerse realidad ¿no es eso lo que queréis todo el mundo? ¿esta gente de verdad cree que sus deseos se harán realidad? si no tienen deseos vamos a ver vamos a ver qué es esto disco vermellón ¿a qué crees que sirve? a saber, seguro que nos vendrá bien por algo estaría en usar esa sombra tan tocha protegiendo bueno, tan tocha tan tocha parece que hay otro lugar reservado para la gente más malvada que puede haber en la celda de la cuarentena de la que hemos oído hablar vamos a pegar un grado porque no quiero repetir lo del disco aquí están tres minutos tres minutos vamos a matar a este vamos a matar a ver bloquea ¡Os toca! Hemos 75 con Makoto ¡Fuera! ¿La aceptamos o qué? Venga, Chernobork se viene con nosotros Luego lo exprimiremos y haremos algún zumo para otra persona ¡Oh! Claro, de estar... Ya han hecho momentos, he cogido muchas personas para atacar directamente con la furba Tendremos que visitar la habitación Terciopelo Para aquí no hay nada más Es raro, ¿no? Que esté esto aquí solo Si, ¿no? Vale, tengo que hacer puzzle Vamos Vamos Ah, hay otro disco ahí Vale Eh... Pam, pam, pam 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 ¡Ah, amigo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos ahora No sé, pero si esto es un sistema de seguridad habrá alguna forma de desactivarlo Creo que es mejor que investiguemos por otra parte Pero el de otra parte, eh, Makoto ¿Fuién? voy a hacer un pie así de un piano es que yo creo que hay que poner el disco este aquí a lo mejor lo que hemos hecho antes el artilujo que conseguimos antes podría encajar en el book pensé que era otro esto es un ascensor es esto amigo y como puedo resetear maldosa no está y puedo activar y desactivar vale me ha salido bien pensé que le estaba cagando vámonos cada vez que veo una cosa así pienso que es al final ese sigue ahí hacia abajo el problema el problema es volver otra policía la cuarentena el recluso más pecaminoso y peligroso está ahí que no 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 es verdad... ¡No es aquí! Mi compañero... ...se muesteno... ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... ¿No es que Mona es una familia de esa familia? No... No... No es mi compañero. Te he recordado... Mi compañero es lo que... ...y para que te vayas... ¿Puedes vayas? ¿Qué? ¿No? ¡Gracias! ¡Esto es un paso más! Si... Si se me escucha... ¡Tú me lo de la pregunta! ¡Vamos! ¡Tú me lo de la calle! ¡No, no, no! Un poco gratuito, ¿no? ¿Todo esto? ¿Que voy a curar? Segundo atacar. ¡Solvete! ¡Piebre! ¡Histos! ¡Piebre! 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 Muy bien, relliz. Joker ni se ha movido En la parte de la caja de la sangre del chino En el centro de la sangre del chino Se le ha vuelto a entrar Desde mi familia Se ha vuelto a ir a la compañía de Mementos En el caso de la familia Creo que Que la mayoría de la compañía de la sangre Quedó a ir a la compañía Fuerte ¡Vamos! 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 ¡Qué largo! Vale. Tengo que pelear con ellos. A este sí le vamos a dar. Makoto va a atacar físicamente. Están todos jodidos ya de... de pe... ... ... ¡Viva! 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 ... ... La verdad, aquí ya no podemos volver para la superficie, ¿no? Nos hemos metido aquí. Aquí sí o sí. Dirección segura. ¿Puedo trasladarnos? Vale, estamos al posible inferior. Y ahora con la... ¿Esto me cura? Me he quedado flipando. No lo sabía. Lo hemos visto antes, pero es que lo he averiguado antes. No sé si en todos los palacios estaban, ¿verdad? Si estaban en todos los palacios, el juego es mucho más fácil. Que no me parece un juego difícil, excepto el Kumura, que era el que nos dio muchos problemas. ¡Arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Piedra negra! No hay nada aquí. Habrá un interruptor de esos, ¿no? ¿No? ¡Para arriba! ¡Para arriba! Tú escuchas. Las luces acaban de desaparecer, creo que el mecanismo tiene un límite, solo permite hacer 10 movimientos y si nos pasamos hay que volver a empezar, a quien se le ocurre diseñar semejante mierda, la única solución que veo es pasar por aquí, ah que se pongo Amigo, ahhh, tramposos 4, 5, 6, 7 Lo que dice, el mundo real se va a acabar, no, no tiene sentido afortunarse más, y mis sueños tendré que vivir sabiendo que no se cumplirá, es ley de vida, el mundo real se va a acabar, parece a lo que además se va diciendo, a que se refiere Ah si, la verdad es que los enemigos no tienen sentido, eh, la puerta El interruptor No te llevamos ya 5 o 6 interruptores, no? Vale, tendrá límite? Si Ah, necesito disco Necesito un disco Hay una pieza ahí Está ahí arriba Que rabia, que gente como vosotros exista, le pido disculpas pero no hemos venido aquí a buscar la aprobación de nadie Uh, que laberinto Vale, otro Voy a hacer este para seguir el disco para hacer el otro En teoría Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Ves? Voy a dejar por la derecha, vale 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 No tiene sentido, tío No tiene sentido, tío Vamos a pasar a börjar Tres Cuatro Cinco Seis siete Ocho Nueve Ah tío, vamos a pensar ahora. Vale. Ah, me he equivocado. Vale tío, no voy a sacarlo. Es que aquí estos azules no encuentro el... A ver, son cinco, seis, siete y ocho. No. 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 ah ah a a a a a a ¡Suscríbete! 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 de disco se hace como una pasilla no me acuerdo ni si como era vale vale 4 5 6 7 8 9 y 10 me pensé que lo había anulado y este está oculto vale y aquí hay que bajar no 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 tenemos la vida villana verdad no 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 ¡Aquí va! ¡Vamos a dar el golpe Joker! Pues Joker no lo había hecho en un ataque normal. No lo hemos finiquitado y nos ha quitado todo eso. Bueno, ahora vamos a Morgana. ¡Joder! ¡Vamos a ser largo esto! ¿Qué dices? ¡Qué pereza! ¡Ya no! ¡Nivel 77! ¡Masionado! A ver, me he pensado también porque he estado de movimientos de arriba abajo, antes del palacio este. Dejadme solo, por favor, a cambio no os pediré nada. Permíteme ver el fin de este mundo en paz. Me intriga que todos crean que el mundo se acaba. ¿A qué se refieren? Pues que se acaba. Hola, ¿te voy a hacer todo esto? Ah, vale. Aquí hay, hay, hay llave, los fijos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Hay otro. Aquí abajo hay algo. Aquí abajo hay. Aquí abajo hay algo que suena. Veo el sueño. ¡Inhala, en la vida! Aquí abajo hay algo que suena. ¿Vale? Este es otro. Vale. Ahí está el otro. Lo veo. ¿Vale? Ya solo queda este. ¿Vale? 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 no puede ser hay una trampa más que ni nada ni medallón ni nada al revés a a ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! Seguridad desactivada, justo tiempo Ahora ya podemos seguir adelante Bien hecho Joker Está un platino Y no le da nada Estación segura Y aquí yo creo que sí Vamos a tener ya pues El final de este trozo Vamos a descansar, perfecto Bueno pues lo vamos a dejar aquí en este capítulo Y en el siguiente seguramente pues veamos Parte del final del persona 5 Un poco normal Y veremos a ver si entramos en Royal o no Días para el nuevo arresto Pues despierta el corazón de la gente Porque la gente después de despertar ha sido Bueno pues la opinión pública todavía no No está a favor nuestro Y no hay cambios en la sociedad Así que os espero en el próximo vídeo Espero que os haya gustado este vídeo Y os deis like y suscribiros al canal para más Nos vemos en el próximo Hasta pronto 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 Hasta pronto